Música La niña que baila es un primor, quisiera llevarla en mi corazón La damita y el varón bailan cueca, sí señor La señorita y el señor bailan la cueca a lo campeón ¡Uy! ¡Fa! Música Otra vez caí en tus brazos, caramba sin pensar en lo que hacía Caramba sin pensar en lo que hacía Caramba aunque el tiempo cura todo Caramba se me abrigan las heridas Caramba otra vez caí en tus brazos Prometiste de nuevo que me querías Ya que vengo a escucharte no me servías Prometiste de nuevo que me querías ¿Dónde servía a ti? Un falso amante Con las mismas mentiras Tú me engrameaste Ya no quiero tus brazos Ni tu regazo Rrrrrr 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 Rrrr 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 Gracias por ver el video.